Si algo, vente a tomar algo, tráete una canción, pues todo sale bien. Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí, pues todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille en la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Dime que eso está de cine, ven acércate, porque no pintamos el agua turquesa. Esta vida es nuestra, nada que perder. Ya verás que sale bien y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille en la luna besando tu piel. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille en la luna besando tu piel. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille en la luna besando tu piel. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Oh! Pa-ra-pa-pa-pa-ra, pa-ra-ra, 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 pa-ra-ra. Woo! Well... You are the way. You are the way. Gracias por ver el video.